¡Muy buenas noches! ¿Qué tal estáis? Eso no ha venido de nada. Es miércoles por la noche y deberíamos estar en casa absolutamente todos, ¿verdad? Y estamos aquí. Así que, ¡muy buenas noches! ¿Cómo estáis? Eso ha sonado muchísimo mejor. Un gustazo estar con un público como vosotros estrenando. Este Samara Tour, que como bien sabéis, que hay gente que dice, ¡jo! O sea, empieza una gira de un disco que aún no ha salido. ¿Por qué no? Todo es válido. Porque yo creo que este es el punto en el que, bueno, también os lo podéis llevar en mi libro y encerré a casa. Este es el punto en el que os empezáis a aprender las canciones y también os digo, sois los primeros que escucháis todas las canciones que están en el disco. Así que, ¡muchas gracias! Por haber hecho que un día tan complicado como un miércoles, deja tanto sentido y sea tan bonito como esta noche. Así que vamos allá con otro tema del disco. De hecho, la primera canción compuesta precisamente es del disco. ¡Half Norsia! ¡Half Norsia! ¡Half Norsia! ¡Half Norsia! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!